En el marco de la inauguración del nuevo Punto Mujer en San Antonio de Arredondo conversamos con Ana Gaitán, presidenta comunal de Cuesta Blanca y esto nos contaba para Punto de Partido. Punto Mujer se inauguró la semana pasada, muy contenta porque la ministra llegó a Cuesta Blanca por la violencia de género que tenemos nosotros con las mujeres allá y con los hombres. Está todo muy bueno y ahora vinimos acá, acompaña a la Patricia también que se vuelve a abrir otro Punto Mujer y así sucesivamente, entonces nosotros estamos muy contentos porque no nos encontramos solos sino nos vamos a encontrar acompañadas. Y Cuesta Blanca también se va a sentir muy acompañada porque tenemos la posibilidad de ayudar a la gente de escuchar a las mujeres que son golpeadas o maltratadas muchas veces que ni nos enteramos. Ahora con el Punto Mujer que tenemos nosotros en Cuesta Blanca, ellas están invitadas todos los días miércoles de la 1 a las 16 horas para ser atendidas con las profesionales que nosotros contamos. Es muy importante porque estábamos prácticamente, las mujeres están solas, entonces no saben a dónde recurrir cuando tienen algunos problemas o algunas situaciones. Entonces ahora con el Punto Mujer en Cuesta Blanca damos la posibilidad de atenderlas a todas. El dispensario sigue avanzando, los invitamos a todos que vayan a ver la obra, cómo va avanzando día a día, va avanzando mucho más, así que cuando ya dentro de poco vamos a esperar que venga el gobernador nuevamente para que vea el avance que tenemos para que volvamos a recibir otra ayuda.